¡Ay no! ¿Quién? ¡Uy! ¡Hola! No, no está lloviendo. Solo estaba llorando. Las lágrimas de un gigante deben ser como enormes gotas de lluvia para alguien como tú, ¿verdad? No, estoy bien. No te preocupes. ¡Ay, qué bien me conoces! Está bien. ¿Por qué no vamos a dar un paseo? Quiero estar un poco lejos del sombrero del jabalí. ¡No, no! No, mientras yo de un paso tú tienes que recorrer como un kilómetro. Así que yo te llevaré. Ven, sube mi mano. ¡Ah! ¡Ay no digas eso! ¡Me halagas! Y me haces sonrojar con que te gustan grandotas. Eres una criatura mágica muy divertida. Muy bien, vamos a caminar. Bueno, solo yo. Me alegra mucho que te preocupes por mí. Eso significa que sí te importo. A alguien al menos. Es que no quiero volver a llorar, pero te lo voy a decir. Es que... King... King se enojó conmigo. Y no sé por qué. Es que hay algo que yo no recuerdo. Pero no sé qué es. Desde que Gother borró mis recuerdos, hay muchas cosas que se me nublan. Y no puedo... No me puedo acordar de nada. King... 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 King me odia. Y el capitán se enojó conmigo porque le hizo una escena de celos de frente de Elizabeth. Está bien, te acercaré a mi cara, pero ¿para qué? ¿Estás...? ¿Estás tratando de limpiar mis lágrimas? Ten cuidado, no quiero hacer que te ahoges. Gracias, eres muy amable. Está bien, dejaré de estar triste. Pensaré en cosas mejores. ¿Crees que no es mi culpa el hecho de que... ¿De que King está molesto conmigo? ¿Una rabieta? Pero... Tienes razón. Todos tenemos rabietas de vez en cuando. Como la que le hice hace rato yo al capitán. ¿Crees que el capitán me perdone? Gracias. Tus palabras son mucho consuelo. Es casi como hablar como Hawke, excepto que no te quiero comer. ¡Espera! ¿Qué quieres decir con que sí me quieres comer? Tu raza no come gigantes. ¿Cómo que pobre criatura no entendió? No, no entendí. Tal vez soy muy inocente y tú tienes una mente pervertida como la del capitán. No importa. Te quiero justo así como eres. No, solo estaba pensando en unas cosas. ¿Por qué no te conocía antes? Hubiera sido muy feliz tenerte en mi vida. Cuando yo era más pequeña. Sí, fue muy triste cuando matrona... Cuando pensé que matrona había muerto y me... Me acosaron de... Sí, creyeron que yo la había matado. Y ya después cuando nos dimos cuenta de que no estaba muerta me sentí todavía peor. Porque, pues, como pensé que había muerto, jamás había ido a buscarla. Tengo que dejar el pasado atrás. Tienes razón, ¿sabes? Sé que no importa el tamaño, pero eres muy, muy sabio. ¿Quieres que otra vez te acerque a mi cara? Ya no estoy llorando, pero adelante. Ah, sentí un... Pequeño... ¿Qué fue eso? ¿Me diste un besito? Ay, tus labios se sienten como un pequeño cosquillo muy tierno. Si yo te diera un beso, tal vez cubriría toda tu cara. ¿Eso no te molesta? Está bien. Ay, te pusiste todo rojito. ¡Qué lindo eres! ¿Qué sucede? Tú tienes muy buena intuición. Sé que debería creerte. ¿Qué pasa? ¿Cómo que un... ¡Ah! No. Estoy... Bien. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Rayos, no tengo mi martillo conmigo. Lo olvidé. Un demonio rojo y un demonio plateado. Esto no es bueno. Yo te voy a proteger. Quédate aquí. Creo que haré lo mismo que hice con King. Así que te pondré en mi sostén. ¿Por qué estás sangrando? No importa. Yo te voy a proteger. Demonios o repilantes, aléjense de él. ¿Qué contacto? ¿La aquí?